Hoy fue que pude ver cuán importante yo era para ti Lágrimas al caer me hacen reconocer lo tonto que yo fui Ya me cansé de tu rechazo, no creeré en tus abrazos, ni en tus brazos sin razón Tú me rompiste mil pedazos, no des al frente otro paso, hace tiempo terminó Lo nuestro se acabó Jesús me enamoró No más de tu traición Ya no aguanto más Ya no Lo nuestro se acabó Jesús me enamoró No más de tu traición Ya no aguanto más Ya no más Ya no más de ti Ni de tus falsas promesas Prefiero sufrir un poco, pero sacarte de mi cabeza Perdí mi tiempo amando a alguien que no me hacía sentir especial Solo miraba mis defectos imperfectos, lo superficial Pero Dios miró mi corazón Y sus manos me brindan protección Y sus manos me brindan protección No más de tu traición No, no más de tu traición No más de tu traición No más de tu traición No, no más de tu traición Lo que digas Esto se acabó No hay vuelta atrás Te toca olvidar Lo que no supiste cuidar No, no más de tu traición Y con su verdadero amor, el mismo que me enamoró Conozco mi identidad, ya nadie me quita valor Soy hijo de Dios y él me vela, mediante de mí siempre me vela En cada paso sigo sus huellas, su palabra como una estrella Que me ilumina y por ella, hoy fue que pude ver Cuán importante yo era para ti Lágrimas al caer, me hacen reconocer lo tonto que yo fui